En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 22 de septiembre, Santo Tomás de Villanueva, Obispo y Confesor. Acudamos a su intercesión, imploremos auxilio, aprendamos de su vida e imitemos sus ejemplos. Así gozaremos un día con él de la gloria del cielo. Nació Tomás en el pueblo de Fuentellana, diócesis de Toledo, en España, en 1448, de una familia distinguida. Desde la infancia se destacó por la compasión y misericordia hacia los pobres. Ya en su niñez dio repetidas pruebas, entre las que cabe mencionarse el hecho de despojarse más de una vez de sus vestidos para cubrir a los desnudos. De joven fue enviado al Colegio Mayor de San Ildefonso, en Alcalá, para el estudio de las letras. Con motivo de la muerte de su padre, volvió a casa y dedicó toda su herencia al sostenimiento de las doncellas indigentes. Volvió luego a Alcalá, donde terminados sus estudios de teología, en los que sobresalió, obligado ocupó una cátedra de la universidad, en la que explicó con gran éxito cuestiones filosóficas y teológicas. Pedía a Dios, a la vez, que le instruyera en la ciencia de los santos y le inspirara una regla para dirigir su vida y costumbres. Por vocación divina, abrazó el Instituto de los Hermitaños de San Agustín. Hecha su profesión religiosa, se señaló por las virtudes y cualidades propias, por su humildad, paciencia, continencia y por su ardiente caridad. Entre las múltiples ocupaciones, mantuvo siempre su espíritu dedicado a la oración y a la contemplación de las cosas divinas. Obligado a aceptar la carga de la predicación, impuesta en vista de su santidad y sabiduría, logró apartar con la gracia de Dios a muchos pecadores del vicio, conduciéndolos al camino de la salvación. Siendo superior de sus hermanos, supo juntar la prudencia, la justicia y la mansedumbre con la solicitud y la severidad, restableciendo la antigua disciplina en multitud de casos. Designado para el arzobispado de Granada, cargo que rechazó con porfía y mucha humildad, se vio obligado por orden de sus superiores a aceptar un poco después el de Valencia, rigiéndolo cerca de once años, cumpliendo los deberes de vigilante pastor sin cambiar nada de su género de vida y prodigando a los pobres las cuantiosas rentas de la iglesia, no guardando para sí ni siquiera el lecho, ya que en efecto, el que ocupaba en el momento de llamarle a Jesucristo al cielo, se lo había prestado un indigente a quien lo había dado poco antes de limosna. Durmiose en el Señor el día sexto de los idus de septiembre a los setenta y ocho años. Quiso Dios poner de manifiesto la santidad de su siervo con milagros durante su vida y después de su muerte. Así, un granero cuyo trigo había sido distribuido entre los pobres, se llenó de súbito y un niño muerto recobró la vida junto al sepulcro del santo. En vista de estos milagros y otros muchos con que fue glorificado, el sumo pontífice Alejandro VII lo inscribió en el número de los santos. Unámonos a la oración de la iglesia en este día diciendo Preciosa es, a los ojos del Señor, la muerte de sus santos. Santa María y todos los santos intercedan por nosotros ante el Señor, para que merezcamos ser ayudados y salvados por aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oremos Oh Dios, que adornaste al santo pontífice Tomás con la virtud de una insigne misericordia en favor de los pobres, te suplicamos que por su intercesión derrames benignamente en favor de cuantos te suplican las riquezas de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Querido hermano, si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus familiares y amigos. Santo Tomás de Villanueva ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén.